Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos a hablar nosotros el día de hoy sobre lo que es el regreso o el retorno de lo que es la skin de Travis Scott Así vamos nosotros a ver lo que es esta información que se dio a conocer que si estaría regresando o no estaría regresando lo que es esta skin dentro de lo que es en el juego de Fortnite Como sabes hay un tiempo donde esta skin pues estuvo como tipo baneada dentro de lo que es en el juego de Fortnite y pues no volvió a salir en lo que es en la tienda Así que vamos nosotros a darte a conocer toda esta información ya que se compartió algunos datos dentro de lo que son en las redes sociales Antes de comenzar este video que invítate a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los videos diarios que estamos subiendo aquí en el canal Ya que se dio a compartir esto que ya que muchos esperan su regreso en lo que es el fundador y CEO de lo que es de Epic Games ha confirmado que Travis Scott es bienvenido a Fortnite Así que como que le quitan el baneo que vimos que no estaba regresando a la tienda de Fortnite Respondiendo a una de las preguntas si la skin estaba en la lista digamos oscura de lo que es de las colaboraciones de lo que es de Fortnite Hubo un dos donde hubo una polémica de lo que era de Travis Scott y entonces como que entró en lo que es en esa lista oscura como baneo dentro de lo que es de las skins de colaboración dentro de lo que es en el juego Pero lo que es el fundador, el CEO de lo que es de Epic Games ha dado a conocer que ha confirmado que Travis Scott está como de regreso de bienvenida dentro de lo que es en Fortnite Entonces dada lo que son sus declaraciones quizás vuelva lo que es esta skin muy pronto dentro de lo que es en el juego de Fortnite Puede que esté regresando este mismo año o en lo que es en el siguiente año que nosotros vayamos a ver Pero también aparte de eso también se ha filtrado un concepto o digamos una skin alternativa de lo que es de Travis Scott Un nuevo estilo que nosotros podemos ver, esto que no he visto yo anteriormente lo que es este estilo Pero es como estilo concepto que nosotros vamos a estar viendo que esta variante de la skin de Travis Scott que nosotros podemos ver Esto se ha compartido en las redes sociales y en parte de la comunidad que nosotros hemos visto que regresa lo que es Travis Scott Y han sacado lo que es esta variante de estilo o digamos skin alternativa de Travis Scott Así que esperemos que regrese lo que es en este año ya que esto ha dado a conocer lo que es el fundador y CEO de Epic Games Y que si está bienvenido lo que es en Fortnite lo que es Travis Scott Entonces podría ser que le quita el baneo ya que nosotros podamos ver lo que es el regreso Ya que también hay personas encargadas que ellos van viendo la rotación de lo que son de las colaboraciones, marcas y muchas cosas más que salen en la tienda Y pues lo que son los fundadores, lo que son el CEO no están enterados de esas rotaciones de la tienda Entonces también habrá que esperar la coordinación de esas personas que dan la rotación de la tienda Y pues que ya ingrese lo que es la skin de Travis Scott que están esperando muchas personas su regreso Así que esa información les quería dar a conocer, esa información les quería compartir Si te gustó este video recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite en cual ayuda un montón al canal Recuerda a ver si llegamos a la meta de 100 personitas que tengan escrito mi código de creador Sea en este mes si podemos llegar o en el siguiente mes en cual puede ayudar un montón al canal como decía anteriormente También les invito a unirse a la membresía del canal si consideras apoyar al canal Puedes apoyar directamente, únete a la membresía en cual ustedes pueden obtener beneficios, ventajas como emojis Lo que es insignia al lado de su usuario, también lo que es videos exclusivos y muchas cosas más Es como un estilo de suscripción como existe en la plataforma morada Así mismo es lo que es la membresía del canal en cual ustedes pueden unirse Y ustedes pueden apoyar mucho al canal, ustedes pueden elegir el nivel que quieren apoyar Y pues ustedes van a tener lo que les digo, beneficios y ventajas Es una forma de apoyarme, si en caso quieren les dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado Junto a todas mis redes sociales, nos vemos hasta un próximo video, bye bye